¿Cuánto vale el tamal? A 13 ¿Y el atole? A 11 13 el tamal y 11 el atole Muchas gracias señora Gracias Bueno ya vas muy feliz con tu tamal y con tu atole Ok, ¿cuánto te gastaste? Ok, fueron 11 del atole y 13 del tamal 25 25 pesos Bien, vamos Y eso porque no fue en torta, pero normalmente lo hubiera pedido en torta Ok Ok, eso hubiera subido como 5 pesos más Para que te llenara más Sí, hubiera sido como 30 pesos Ok, va Bien, así que vamos a lo que sigue Amigos, pues el día de hoy vamos a hacer una comparativa Porque ustedes lo estuvieron poniendo aquí abajo en los comentarios Sobre qué tipo de videos les gustaría ver si querían hacer una comparativa con el video anterior Que fue de una dieta con menos de 500 pesos Vamos a ver cuánto podemos gastar en promedio comiendo de forma ordinaria La muñecona que está detrás de la cámara No, no me dejaran mentir No me dejaran mentir Fue una bella Godínez Sí Muy bella Godínez por cierto Que amo Y ella obviamente pues más o menos me contó que era lo que acostumbraba a comer y lo que tus compañeros comían Exactamente Entonces pues normalmente de mañana pues un tamalito Es que sabes qué, que todos van a las prisas Entonces lo primero que te encuentras es el chico Sí, o sea lo primero que te puedes encontrar fuera del metro es como lo ideal para comprarlo y consumirlo Ok Entonces pues a mí se me ocurrió Yo hubiera comprado una torta de tamal La muñecona dijo que también Porque aparte de esto pues también buscas algo que te llene Y que no sea tan costoso Entonces en el tamal y el atole fueron 25 pesos Pero en torta me han sido 30 En torta hubieran sido 30 pesos Ya llevas ahorita de inicio al despertar tu desayuno de 30 pesos Ahora Ok, ahora vamos a la siguiente comida Que normalmente pues es como algo que te comes entre la comida y el desayuno Como un snack, ¿no? Para mí es como un snack Exactamente ¿Qué era lo que normalmente acostumbraba a mi hijo? ¿Un yogurt? Yo me compraba como algo refrescante como un jugo Unas galletitas o hasta unas papitas para ir O cacahuas para botanear, ¿no? Exactamente Y eso es antes de la comida Sí Entonces vamos a pasar a una tienda, a un Oxxo, lo que sea primero Compramos esas botanas que son como para antes de la comida Y después vamos a buscar la comida de la muñecona Para recordarle Esos viejos tiempos Así que amigos Quédense a ver este video hasta el final Lo más rico del mundo Mira, ese es el panorama perfecto Lo más rico del mundo está ahí En ese spot Incluyéndote Ok, a ver ¿Qué elegías tú antes? Uy, a mí me encantan las príncipes Soy súper fan de las príncipes Ok, uno No, eso está bastante aceptable Eso es muy grande Yo creo que Estoy personal ¿El normalito? Ajá Ok, estas están en dos por treinta y uno ¿Aceptabas la promoción o te comías solo una? No, solo una ¿Solo una? Ok ¿Y tú miramos el precio de cada una? En el ticket Porque casi no se ve En el ticket, ok Y también unos cacahuatitos Ok Entonces, esto es para la media mañana Con tu juguito y una así Para que te lo vayas conteniendo durante Durante el día y la tarde Sí Ok, unos cacahuatitos ¿Qué te gusta de estos? ¿Por cuáles elegías? No, Hot Nose Ah, me conoces Sí, tú eres de Hot Mops Ahí está ¿Cómo ves esto? Sí, eso es normal ¿Ves? Vamos a apagar y ahorita vemos el ticket ¿Cuánto y seis pesos? ¿Y lo sabes? Sí ¿Y cuánto te gusta de este? Un peso Pues listo, llegamos a la parte número tres Que es la parte de la comida Así que vamos a ver cuánto nos cuesta Una comida corrida ¿Están listas allí? Sí, vamos Vamos a ver, vente Vamos a ver La hora de la comida Que es como alrededor de las tres Cuatro de la tarde, ¿no? Yo se lo avento un poquito relleno Con arroz ¿Con sopita? Con sopita Ok Papá, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Unos tacos de guisado, ¿no? También Uy, uno con los tacos dorados Tiene mucho que no me como unos tacos dorados Pero vamos a ver qué opciones hay Vamos a ver cuánto nos cuesta el menú Una comida normal con agua y demás Y ya hacemos Ahí empezamos a hacer sumatorias Ok Entonces esta es la tercera Es la tercera Bien, va Llevamos desayuno Snack La parte del snack Y ahora vamos por la comida fuerte Ok La comida de las Pues sí, como de una a dos de la tarde, ¿no? A ver De dos a tres De dos a tres O de tres a cuatro Ok, perfecto Vamos Vamos a comer ¿Quién tenemos? Hola, vamos, Diana ¿Cómo te viene la comida? Para comer el 60 Ajá Para llevar este 65 Ok ¿Me da una para llevar? Sí Pedimos este Sopa de pasta Ajá Arroz Este Tacos dorados Y agua Y el agua Exactamente Por 65 pesos Qué rico Ya se me antojaron ¿Te lo vas a comer? Sí, a mí también, a mí también Vamos a esperar nada más La verdad Es que Si es bastante comida Para los 65 pesos Que pagamos Bastante, bastante bien Mira Tu porción de arroz Aquí están Los taquitos Que se ven Muy, muy ricos Te dan incluso Hasta tu salsita Bastante rico Tortillitas También Para tu consomé Para tu consomé Mira, qué que lo está Esa es sopa Aquí viene la sopita A ver Muy rico, muy rico Y el agüita de sabor Que No estoy seguro de que sea Pero Parece como de limón De limón ¿No? Se ve bien Te dan Tus servilletitas Tus cucharas Bastante bien Yo creo que bastante bien Bastante surtido Este Ganas Es su tarjetita O sea, presentación y calidad Me gusta Me gusta eso Bastante bueno Así que ya saben Por 65 Pueden tener una comida Así De abundante Y agradable Así que Vamos anotando Ya van 65 más Oye, a mí se me antojaron los tacos Se ven muy bien Te voy a dar banjillo Con eso Sí Bueno, yo con el arroz Y las tortillas Ah, bueno Le pongo un huevo estrellado Encima Oye, sí A muchos piden huevo estrellado Sí, sí, sí Exacto Así que bueno Provechito Amigos Pues llegó el momento Esperar Vamos a ver Cuánto fue Lo que se gastó Para un día De una persona Normal Quiero aclarar Esto también lo tomamos En base a Jay Que en su momento Trabajó en una oficina Y llevaba una vida moringa Como muchos Como muchos de ustedes Así que Ya tenemos acá la cuenta ¿Va? Lo primero que compramos En el video Se ve que es El tamal Aquí va a estar apareciendo En la pantalla ¿Ok? Tamal nos costó 13 pesos Lo vamos a considerar Como que lo pedimos solito Que no fue el toque ¿Ok? Porque a mí en todo No me veo un toque Ok Un atole De 11 pesos ¿Ok? Una comida corrida De 65 pesos Que bueno Si te la comías Ahí en el lugar Te costaba 60 Eran 5 pesos menos ¿Ok? De botanas De esto De los hot nuts Que tú estos Te los comes Después de la hora De la comida Estos en el desayuno Tu juguito del día Eso sin contemplar Que tal vez te compras También un agua ¿No? Pues te va a llegar a ser O te tomas un cafecito Eso no lo estamos considerando Eso no está dentro de esto ¿Ok? Vamos De esta parte De las botanas Aquí está el ticket No les voy a mentir Fueron 46 pesos Fueron 46 pesos De estas 3 cosas La neta Si es caro No es tan barato Como pensábamos ¿Ok? Y vamos a considerar Que ya llegas a tu casa Y cenas en casa Y pues te comes ¿Qué te gusta? Una pieza de pan Que te va a costar Alrededor de 10 pesos Entonces ¿Qué vamos a sumar? Ok Vamos a sumar 13 del tamal ¿Ok? Aquí va a aparecer 13 del tamal Va a aparecer 11 De la tole 65 de la comida 46 de las botanas Más 10 de un pan Nos va a arrojar Un total De 145 Pesos Gastados En un día Solamente De comida Únicamente De comida Y Para un día O sea que si hacemos esto Por 5 días de la semana Vamos a Poner aquí la calculadora Para que ustedes Hagan conmigo 145 Por 5 días de la semana Estamos hablando De que serían 725 Pesos 725 Pesos Ya se pasa Por mucho De lo que nosotros Habíamos contemplado En la parte De la dieta saludable Donde si tenías Un desayuno Y dos comidas De pollito ¿No? Entonces Si era muchísimo Más económico Esto considerando Que pues Que comes esto ¿No? Hay personas Que tal vez comen más Hay personas Que tal vez comen menos Tal vez tú en tu oficina Conoces a alguien Que come muchos dulces Todo el tiempo O que si de plano A la hora de la comida Va y si se alienta Unos tortas Y sabes que es cosa Muy importante Que a veces No es solo comida corrida Igual y van por la hamburguesa O van por unos tacos Y ya se le va Fresco Sí Nos vimos creo que Bastante normales Bastante prudentes Pero te digo Por ejemplo Aquí no hay agua ¿No? Y si ya te tocó Una botellita de agua Ya van 10 pesos 15 pesos más No Que hay Se me tocó Un chicle ¿No? O sea Son cosas Que vas sumando Y cuando Checas al final Ya Por toda la semana 725 pesos ¿No? Y En la dieta pasada En el video Que les mostré Por menos de 500 pesos Por 480 Creo que habían sido Comías Sin problemas Comías Sin problemas De 4 a 5 días Así que Bueno La comparativa Aquí está Realmente Yo pienso Que si es más caro Comer de esta manera ¿No? Tanto a corto Como a largo plazo Porque a largo plazo Esto no va a traer beneficios Para tu salud Vas a incrementar Tu porcentaje de grasa Eres más propenso A sufrir enfermedades De síndrome metabólico Y obviamente Después pagar Doctores Medicamentos Y demás Te van a traer más caro Creo que puedes Comenzar a hacer Pequeños cambios En tus hábitos Empezar a mejorar Tal vez Ya no comes todo esto Tal vez ahora Solamente te comes Una cosa Comienzas a quitar Y sustituir esto Por agua ¿No? Y poco a poco Empezar a cambiar Ciertas cosas Que te pueden dañar Las opciones que les daba En vez de comprarte La coca regular Comprarte la coca sin azúcar Ah es que no sabe igual Lo sé Pero se trata De empezar a hacer Estos pequeños Pequeños cambios Que van a dar Un reflejo impresionante En ti En tu economía Y principalmente En tu salud Así que si te gustó Este video Y quieres ver más Como estos Escucho y leo Todos tus comentarios Aquí abajo Déjame tu corazón Compártelo con tus amigos Y déjame saber Que vemos en el siguiente video Cuídense mucho Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!